Hola amigos de YouTube, después de un montón de tiempo vuelvo a subir contenido al canal, hace un mes que no subo videos así que hoy voy a dibujar a Jim de Angry Beers como verán en el anterior video tenía que dibujar un personaje el color celeste ya que el reto consistía en que tenía que elegir un color y en el siguiente video dibujar un personaje ese color y elegir celeste así que voy a dibujar a Jim de Angry Beers si no entienden de lo que les estoy hablando tienen que por favor retírense de este video y vean el anterior y luego vuelvan a ver este los dejo con el video ahí hice el boceto de Jim ahora voy a delinearlo y hasta acá el dibujo chao chau 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 chau